Vamos a recibir en esta tramoya a nuestro Rubi Pérez. Rubi, vamos a contarte más o menos cómo es la tónica. Estos que están aquí son unos tramoyeros que te van a preguntar de todo. ¿Usted está preparado para todas las preguntas de todo? Para todo. Así es. Entonces, bueno, mi amor, vamos a darle con todo. Esta semana estarás cautivando a Venezuela, que tanto te ama, que tanto te quiere, con un conciertazo que se llama Volveré Tours. Vamos a empezar por ahí, pero empezar suave. ¿Qué nos cuentas de este Volveré Tours? Bueno, vamos a estar haciendo una recopilación de todos los éxitos de Rubi Pérez durante toda mi vida y sobre todo durante toda mi estadía en Venezuela. Así que la gente que quiera recordar esos momentos lindos, esos momentos de sábado sensacional y más, va a tener dos oportunidades seguidas para poder compartir con nosotros toda la auqueta en Tarima. Ahí voy a hacer algunas canciones nuevas, canciones de mi último trabajo, discográfico que acaba de salir este 26. Sí. Ya en la opción para nominación en los Grammy. Entonces, voy a hacer muchísimas cosas importantes entre mañana y pasado. Rubi, te hemos visto en muchos lugares, cantando con jóvenes, o sea, nobeles, cantantes. Te hemos visto en muchas cosas ahorita últimamente, pero vamos a comenzar con los tramoyeros. Vamos a comenzar con Alice Dolan y esta es nuestra Rubi portada. Te la presento. Rubi, qué gusto tenerte aquí en la tramoya. A ver, son cuatro las fechas confirmadas, ¿cierto? Dos en Caracas, una en la ciudad de Valencia, una en Maracay. Una en Maracay. ¿Se van a abrir fechas nuevas? Sí, vamos a abrir fechas nuevas. Yo tengo que ir a Nueva York, a República Dominicana, a cumplir con compromisos. Y voy a estar yendo y viniendo. Vamos a hacer, ver a la única forma que teníamos de poder hacer una gira extensa y complacer a todas las ciudades que nos están llamando. Nos están llamando San Cristóbal, Maracay, nos están llamando de Margarita, de todos lados. Pero por los compromisos que tenemos no vamos a poder quedarnos por mucho tiempo. Pero volveremos. Y seguiré volviendo como dice el tema y como yo describo en cada uno de mis temas cuando los canto. Como dice tu tours, mi amor, volveré tours. O sea, usted va y viene. Claro. Bueno, qué placer de verdad tenerte acá con nosotros, con esa música que iniciamos justamente. Es bonito recordar porque, por ejemplo, estábamos conversando. Son músicas que no pasan ni pasarán nunca de moda. Músicas que uno recuerda desde uno hasta la abuelita, hasta la mamá, bailando en cualquier momento. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes para cualquier artista, mantenerse en el tiempo. Una de las cosas que usted ha logrado. Así que, bueno, qué placer de verdad tenerlo acá con nosotros. Háblanos un poco de la puesta en escena, de lo que vamos a ver en el concierto. ¿Cuántos músicos te van a acompañar? Vengo con la orqueta completa, 15 músicos más o menos en Tarima. Hay un background grandísimo también de todo un equipo. Y vamos a vivir momentos muy bonitos. Voy a cantar a capela. Las canciones que no tengamos montadas, las voy a cantar a capela para que la gente la disfrute. Ese primer CD que yo pegué aquí completo, lo voy a cantar casi todo. Canciones como Por Tener Tu Amor, Cobarde, Cobarde, Contigo. Buscando Tus Besos, Volveré. Todos esos temas van a estar incluidos en estas presentaciones. Andrés. Rubi, bienvenido. De verdad es que escuchar tu música lo transporta a uno en una época maravillosa de la música y de Venezuela además. Porque además quiero decirte, yo me hizo lugar fin a Angie para que los amigos sepan que la vinculación de Rubi con Venezuela fue muy estrecha al punto que tuvo una novia venezolana, Miss Nairobi Sedén. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sí se puso un cantele a esto. Claro, con Nairobi por cierto hablé hace algunos años y estábamos recordando toda esa época del Miss Venezuela. Yo la bendiga donde quiera que esté. Creo que está viviendo en Orlando ahora. Creo que sí, una morena bellísima. ¡Ay, ya va, ya va, ya va! Vamos a lanzarle freno a eso. Cuéntanos cómo fue ese enamoramiento de la venezolana. Bueno, se fue muy sonado esa época. Mira, nos enamoramos en un programa de Sábado Sensacional en Maracaibo. Wow. En una feria de La Chinita. Estábamos ahí, estábamos compartiendo con todos los músicos. En ese Miss Venezuela estuvo Rudy Rodríguez, estuvo Chiquinquirá, mucha gente. Pero La Negrita fue la que me llamó la atención. Me llamó la atención y rompí a conversar con ella. Ella, una mujer muy preparada, con un intelecto súper desarrollado. Muy, muy inteligente. Y eso me llamó mucho la atención de ella. ¿Qué recuerdas de esa época, Rubi? Además, en donde te presentabas quién sabe cuánta cantidad de veces en distintas ciudades de Venezuela. Y tenías, bueno, esa agenda full en el país. Sí, era una época muy bonita, muy bonita. La gente tenía mucho deseo de compartir con uno. Íbamos de un lugar a otro, íbamos. Yo decidí, como yo le tengo fobia a los aviones, y decidí hacer por carretera la gira en Venezuela, porque yo quería conocer. Y ustedes no se imaginan cruzando los páramos, por ejemplo, a las 12 de la noche. Yo veía las nubes allá abajo. Nos parábamos en la... Hay una estatua, una esfinge, en medio de los páramos, que creo que se llama María... María... María León, ¿sabes? María Guevara. No, es algo que queda encima de los páramos, que todo el mundo se para ahí. El Tico del Águila, ¿sabes? Sí, pues es algo altísimo. Ok, ok. Y nosotros nos parábamos ahí de noche. Wow, yo me ponía a vocear para que el eco me devolviera la voz. Yo gocé muchísimo. Tengo muchísimos recuerdos lindos, lindos de Venezuela. Qué bonito. Qué bueno. Y nosotros de tu música también. Bueno, fíjate que hablando de esto, escucharte hablar de Venezuela de esa manera, de que cruzaste en tu gira a los páramos. Qué bonito escuchar que mencionas a nuestras mujeres, Chiquinquirá, Rudy Rodríguez. Son mis amigas. Claro, qué rescatas, Rudy, de Venezuela, en todo este tiempo que has compartido junto a nosotros. Mira, muchas cosas. Yo tengo, por ejemplo, amigos aquí que al llegar, por ejemplo, a Venezuela yo me quedo wow. Hace mucho que no veo físicamente a Maite. Ah, claro. A Diviana, bueno, la he recibido en Santo Domingo, he caminado con ella, porque ella va mucho a Santo Domingo. A Maite hace mucho. Me acuerdo del programa Las Cómplices. Imagínate. Yo creo que ustedes no habían nacido todavía. Mi amor, y usted de verdad igualito. Igualito. Mira, tú sabes que hay una persona maravillosa, hermosa aquí en nuestro estudio que te va a ayudar a entregar unos obsequios. Alessandra, pase adelante. Alessandra. Saludos. Pues aquí viene mi último hijo. Ajá. ¿Ven? Mi último hijo. Se llama Hecho Estar. Hecho Estar. Yo quise traerle un presentico a cada uno de ustedes, trayéndole la bandeja. La bandera dominicana y la bandera venezolana unidas. Desde los tiempos de nuestro Juan Pablo Duarte y nuestro Simón Bolívar. Qué honor. Claro que sí. Aquí tiene. Yo, permítame. Aquí tiene. Gracias, Rubén. Disfrútenlo mucho, disfrútenlo mucho. Aquí tiene. Gracias. Hay canciones muy lindas ahí. Hay canciones muy lindas, muy lindas. Fue hecho con mucho amor. Y tiene un nombre de una canción cristiana que se llama Hecho Estar. No importa en el momento de desesperación que usted se encuentre. No importa que todo marque, que usted va a fracasar. Hay una persona, hay un ser que lo está protegiendo y es el ser divino. Así es. Él le dice a usted, no importa, tu milagro llegó ahora, tu momento llegó ahora. No importa la edad que tú tengas, no importa lo enfermo que tú te sientas. Yo estoy ahí contigo para decirte, aquí estoy para hacer tu sueño realidad. Y con esas palabras, señores, nos vamos a hacer un breve corte comercial, pero ya volvemos con más de Rubí Pérez. Ya venimos. Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras manos, en otro lecho. Y me sentí barranudo, en otro punto, un ser extraño, sin amor. Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras manos, en otro lecho.